Hola, muy buen día tengan todos y todas ustedes. Mi nombre es María Eugenia y nos encontramos, ya saben, en mi tienda favorita, en la tienda de Walgnes, porque tenemos unos buenísimos productos que nos van a quedar completamente gratis. Adicional, te voy a estar mostrando que tenemos un perk. Puede que varíe, esto varía quizás por cuenta, eso depende a la cantidad de productos que compres o cuánto actividad tengas en tu cuenta. Si eres nueva, pues a lo mejor te va a quedar uno más económico, pero a mí en lo personal me tocó este. Me tocó este cuponcito o perk, dice gasta 30 dólares y te van a regresar 6 dólares en Walgreens Cash Award. Si no sabes cómo utilizar estos perks o los que están impresos, aquí en la parte de arriba, al lado derecho, te voy a dejar cómo utilizarlos si eres nueva para que aproveches estos cuponcitos que van a hacer que tengas mejores ganancias en tus compras. Bueno, entonces, vamos a estar utilizando, gasta 30, recibe 6 dólares en Walgreens Cash Award, tenemos productos gratis, ya te lo mostré en el video de la mañana de todos los lunes. Ese video te muestra todas las ofertas de la semana y ya tú eliges cuál es el que más vas a, cuáles son los productos que necesitas en casa para que te los, pues los elijas y te los lleves, ok, a buen precio. Bueno, ya te había platicado esta oferta, esta oferta es la que queda gratis, los productos de Holgreens no nos quedan gratis, así es que estos productos yo me voy a estar llevando, estos que son los de shampoo y acondicionador. Ustedes me preguntan mucho que cómo cuido mi cabello, etcétera. Bueno, les he dicho muchísimas veces, yo utilizo este, este es un protector para el calor, ahorita está entrando en la oferta de compra dos, te van a imprimir 4 dólares en un Registry Award, participan diferentes estilizantes y también los shampoos y acondicionadores. Yo en este momento me voy a llevar shampoo y acondicionador porque gracias a Dios de estos tengo bastantes y este lo utilizo después de que llame a la cien mi cabello. Casi comúnmente yo tengo el cabello lacio, así es que casi no batallo, no utilizo plancha, utilizo solamente secadora con un cepillo, no tengo el cepillo que es secadora. Yo tengo aparte secadora y aparte mi cepillo para lacio, entonces yo utilizo este. También utilizo, cuando no tengo este, no los combino, perdón, tengo este y combino con este. Mientras sea protector de calor, no importa la marca, pero siempre utilizo este porque es la que está más barata. Pero bueno, este también te lo recomiendo bastante y esta también, esta que es para estilizar. Esta me la pongo cuando no me plancho el cabello y solamente me lo peino y me queda muy bien. Y esta cuando me lo plancho, pongo esta y pongo este. Entonces, bueno, esto se lo súper recomiendo, entran dentro de esta oferta, compra dos por ocho dólares. Compra dos, te van a imprimir cuatro dólares en un Registry Award. Para estos productos ya te había mostrado que tenemos un cuponcito digital de cuatro dólares cuando compras dos. De cuatro dólares cuando compras dos. Para estos productos yo me voy a estar llevando shampoo y acondicionador, ya que tengo una amiga que le gustan mucho estos y siempre me llevo shampoo y acondicionador. Dos por ocho, vamos a estar utilizando el cupón de cuatro. Me toca pagar cuatro dólares, pero me van a regresar cuatro quedando mi compra gratis. Pero la vamos a combinar con el Gasta 30, así es que nos faltan más productos. Estos van a ser los que nos vamos a llevar juntándolo con el PERC. Si tú quieres hacer esta compra sola, la puedes pagar con Walgreens Cash Award. Bueno, siguientes productos que nos vamos a estar llevando y estos productos no los he probado. Mira que sí los he comprado en Walmart cuando hay reembolsos tanto en Ivora como en Shopkick, porque últimamente ha habido reembolsos en Shopkick. Bueno, estos productos de Shia Monster son los nuevos, tienen el precio de 10 dólares. Adicional, tienen la oferta Gasta 20 y te van a estar imprimiendo 10 dólares en un Registry Award. Esta oferta la puedes pagar con cualquier recompensa, ya que aunque diga Gasta, imprime recompensa. Bueno, para estos productos de Shia Monster tenemos únicamente un cuponcito digital que es de 3 dólares cuando compras un producto. Adicional, para estos productos tenemos un reembolso por parte de la aplicación de FetchWords. Si no has bajado la aplicación, aquí te dejo mi código de referencia para que la bajes. Y escaneando tu primer recibo, no importa que no sea oferta, te van a estar dando 3 mil puntos equivalentes a 3 dólares. Y puedes cambiarlo por tarjetas de regalo. Entonces, estos te van a estar dando por gastar 20 dólares 3 mil puntos, que son equivalentes a 3 dólares. Si pones mi código de referencia porque eres nueva, te van a dar otros 3 adicionales. Pero también tenemos esta, bueno, esta de Gasta 20 la puedes hacer 5 veces. Entonces, cada vez que tú gastes 20 en los productos que te mostré de Shia Monster, te van a estar palomeando esta. Y la puedes hacer 5 veces. Tienes hasta el 30 de junio para realizar esta compra si tú quieres hacerla varias veces. Pero también tenemos este reembolso. Este reembolso dice 1.500 puntos, que es equivalente a 1 dólar y 75 centavos por comprar un producto. Califican estos. Así es que esta oferta también te puede llevar hasta 5 productos y te van a dar 1.500 por cada uno. Entonces, ¿cómo te va a quedar la oferta? Esta oferta no la vamos a estar llevando porque, como te digo, tenemos el Gasta 30. Estos productos de Shia Monster tienen el precio de 10 dólares. Nos vamos a estar llevando 2. En 12 nos hace el total de 20. Voy a descontar cupón de 3. Me toca pagar en tienda 17 dólares. Estos los puedo pagar con cualquier recompensa. Si yo la hago sola. Si yo la meto en el Gasta 30, como yo lo voy a hacer con los productos de Garnier Fructis, yo no puedo pagar con Walgreens Cash. Pero, ¿qué me van a regresar? La tienda me va a imprimir 10 dólares en un Registre Reward. Adicional, Fetch Rewards me va a dar 3.000 puntos, que es equivalente a 3 dólares, porque estoy gastando 20 dólares. Adicional, me va a estar dando 1.500 por cada uno, que serían 1.50 por cada uno, que ahí también serían 3 dólares. Entonces, me va a regresar 3 dólares, quedando mis productos de Shia Monster por únicamente 1 dólar o 50 centavitos. Esta oferta la vamos a mejorar, ¿ok? Y recuerda que la vamos a mejorar con el Gasta 30. Así es que nos vamos a estar llevando los dos productos de Garnier Fructis, que como te digo, son los productos que más me pide una amiga. Y nos vamos a estar llevando los Shia Monster. También este participa. No sé por qué no está marcado. Mira, para saber exactamente cuáles son los productos que califican, te vas a meter aquí a la aplicación, te vas a ir a la opción del circular, que es Weekly Ad, y te vas a ir aquí, y te vas a teclear Shia Monster. Shia, Shia Monster. Aquí vamos a ponerle desodorantes. Aquí está la oferta, y de hecho, pues es el que aparece en la portada. Mira, aquí está. 10 dólares. Vamos a ver si este califica para el cupón de 3. Sí, efectivamente. Aquí está el cuponcito que te mostré. Así es que yo me voy a estar llevando... Es que de este sí tengo. Entonces yo creo que me voy a estar llevando este Sensitive. Y vamos a llevarnos... Este dice que es de aloe vera, vitamina E. Y vamos a llevarnos este de vitamina E. Vamos a estar llevando estos dos. Ándale, ya se me cayeron. Vamos a estar llevando estos dos. Vamos a agarrar el otro. Ahí está. Recuerda que tenemos que llevar únicamente 30 dólares. Y creo que esta es una muy buena oferta por las recompensas que vamos a obtener. Bueno, cuando nosotros llevemos 30 dólares, nos van a estar dando 6 mil en puntos. Entonces, la oferta va a quedar así. Son dos productos de Garnier Fructis. Diciendo, se nos hace el total de 8, más 10 dólares por cada producto de Shia Monster. Se nos hace el total de 20. Nuestro total es de 28 dólares. ¿28? Sí, ¿verdad? Bueno, entonces nos faltan más productos. Tenemos que llegar a 30. Solamente nos faltan 2 dólares. Vamos a ver qué más ofertas agregamos a esta compra. Los siguientes productos que nos vamos a estar llevando son los productos de Colgate. Productos de Colgate ya te mostré en el video de la mañana de todas las ofertas. Estos productos están en una oferta de compra. Dos. Te van a estar imprimiendo 3 dólares en un Registered Reward. Participan en enjuagues bucales, cepillos dentales y pastas dentales. Tienen precio de 4 y de 5 dólares. Obviamente nos convienen los de 4 dólares. Yo cepillos dentales no me voy a llevar porque ya tengo bastantitos, pero vamos a estar buscando los productos de pastas dentales. Ahorita te muestro, déjame te muestro si quieres los enjuagues bucales que también participan, que son estos que están aquí, que muchas de ustedes me dicen que no les gusta, como saben. Este tiene precio de 4 dólares, pero este tampoco me lo voy a estar llevando. Nos vamos a llevar este que es pasta dental porque este me la piden mucho cuando hago mis... Bueno, cuando les vendo a mis amigas. Esta es la que más les gusta, si es que esta me voy a estar llevando. Esta tiene precio de 4 dólares, entra en la misma oferta. Así es que nos la vamos a estar llevando en la compra que vamos a estar realizando, que es de gasta 30. Ok, entonces tenemos estos dos productos. Tenemos cuponcito digital de 5 dólares cuando compras dos. Esta oferta ya te la había comentado, que queda totalmente gratis. Entonces vamos a ver cómo queda esta compra. Ahora serían dos productos de Shea Monster, 10 dólares por 2. Tenemos los productos de Garnier Fructis, 8 dólares. Tenemos los productos de Colgate, que serían... Se me hace que no se sumó. 20 de Garnier Fructis, más 8, más productos de Colgate, que en Colgate son 4 dólares por cada una. Ahora nos estamos llevando 2, en 2 se nos hace el total de 8. Nuestro total es de 36 dólares. Aquí ya llegamos al gasta. Acá lo tengo. Gasta 30, recibe 6 dólares en Walgreens Cash Award. Cuponcitos a descontar para estos productos. Déjame hacer... A ver si esta cabe aquí para que tú la veas, porque no quiero que se pase desapercibida y no sepas que la estamos llevando. Aquí está. Dos colgates, ¿ok? Aquí está una, acá está otra. Llevamos pares. Bueno, entonces, ¿cómo nos va a quedar la compra? Para 36 dólares. Vamos a descontar cupones. Tenemos cupón de 3 dólares para Shia Monster. Tenemos cupón de 4 dólares para productos de Garnier Fructis. Tenemos cupón de 5 para productos de Colgate. Nos va a tocar a pagar en tienda 24 dólares. Pero, ¿qué nos van a regresar? Nos van a regresar 6 dólares por gastar 30. Nos van a regresar por productos de Garnier Fructis, 3 dólares. Nos van a regresar 10 dólares por los productos de Shia Monster. Nos van a regresar 4 dólares por productos de Colgate. Más, nos van a regresar 3,000 puntos por gastar 20 dólares de Fetch Awards por los productos de Shia Monster. Más, nos van a regresar 1,50 por cada uno que es 1,500 puntos o como te dije 1,50. Así es que nos van a regresar 3 dólares adicionales quedando la oferta gratis y con 5 de ganancia. Así es que vamos a hacer esta compra. Recuerda, como es gastar 30 con un PERC, no puedes usar Walgreens Cash. Puedes utilizar Catalinas para que pagues menos de tu bolsa. Pero esta oferta no se usa Walgreens Cash. Entonces, bueno, vamos a hacer la compra y aquí te explico cómo quedó. Listo, ya realicé la compra. Aquí están los productos de Shia Monster. 10 dólares. Aquí está el otro de 10. Aquí están los productos de Colgate. 2 por 8 dólares. Aquí están los productos de Fructis. 4 dólares y 4 dólares por cada uno de shampoo y acondicionador. Aquí están cuponcitos digitales. Las dos primeras son Catalinas que yo utilicé que se me vencían el día de hoy. Así es que las tuve que utilizar. Sí, porque sí. Y luego tenemos cupón de 5 dólares para los productos de Colgate. Cuando compramos 2, 4 en 2 de productos de Fructis y 3 en 1 de producto de Shia Monster. Me toca pagar 10 dólares más impuesto. Yo los pagué de mi bolsa ya que tenía el PERC de gasta 30. Aquí me dieron mis 6 dólares en Walgreens Cash Reward. Y Catalinas que se me imprimieron. Se me imprimió la Catalina de 3 dólares cuando compramos dos productos de Garnier Fructis. Se me imprimió... Perdón, de Colgate. Esta es la Catalina de Colgate de 3 dólares cuando compras dos. Aquí están 4 dólares por los productos de Garnier Fructis cuando compras dos. Y 10 dólares por la Catalina de Shia Monster. Las 3 se me imprimieron sin ningún problema. Ahora, ¿cuánto me dio la aplicación de Fedgewards? Sin problema. Estaba viendo yo que algunas personitas tenían problemas. Si ustedes tienen problemas cuando escanean su recibo, en la parte de abajo dice corregir recibo. Así es que ustedes ahí corríjanlo y agreguen los productos que les faltaron. A mí sin problema me dieron los 6 mil puntos. 3 mil por gastar 20. Aquí están. Y los 1,500 por cada uno. Aquí está uno y acá está el otro. Así es que aquí están mis 6 mil puntos equivalentes a 6 dólares. Así es que esta compra quedó tal cual te la mostré en el video. Así es que espero y la realice. Son productos que utilizamos en casa. Así es que espero y te vaya excelente. La Catalina de 10 dólares de Shia Monster tardó en imprimir. Así es que mientras yo estaba guardando mis productos, ya saben que yo utilizo las bolsas recicladas. Se me imprimió la Catalina de 10. Fue la última que me imprimió. Y de hecho también creo que esta, la de 3. Primero me aventó esta de 4 y se tardó un poquito. Ya después me imprimieron las otras. Ojo, recuerda que la Catalina de... Es la de 3 dólares. No, de 4. Esta de 4 de Garnier Fructis no la utilices el mismo día. Está teniendo otra vez problemas. Así es que utilízala como dos días pasados porque no se está... El sistema no la está pasando. Sí se imprime, pero el sistema no la está reconociendo. Ya sabes que eso pasa muy común con productos de Garnier. Con el Registered Reward. Si la quieres utilizar ese mismo día vas a batallar para que te la acepte el sistema. Así es que espérate uno o dos días. Aproximadamente el miércoles ya es cuando ya funciona. Así es que espérate un momento. Sí funciona, pero no ese mismo día. Ok, entonces espero que te haya gustado esta compra. Cualquier duda que tengas házmela saber en comentarios. De igual manera comparte la oferta para que más gente aproveche estas recompensas y pueda comprar más productos con todas estas Catalinas. Y también si no te has suscrito al canal, pues te invito a que te suscribas ya que aquí utilizamos solamente la aplicación de la tienda Cupones Digitales para que de esa manera tengas oportunidad de comprar más productos las siguientes semanas. Que tengas un excelente, muy bonito día. Gracias por haber visto este video. Me despido. Bye, bye. Chau! 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 Gracias por ver el video.